Yo creo que ahí en ese sentido estamos esperando la última evaluación por parte de Coneval y por parte del INEGI, pero obviamente en el tema de carencias hemos tenido la capacidad de irlas disminuyendo. En el tema de mejoramiento de calidad de vivienda hemos avanzado prácticamente en un 7%, en el tema de bienestar alimenticio hemos avanzado en un 2% y las circunstancias aquí al final es que se ha generado el apoyo necesario para que esta secretaría tenga lo suficiente y poder estar tocando puerta por puerta y tener la oportunidad de que a través de todos los programas mantengamos esa cercanía con todos los ciudadanos. Sí, yo creo que en ese sentido el cierre de algunos de los comedores comunitarios es porque estuvo dejando de participar la misma población, no es una situación en la cual se haya tomado una decisión por falta de recursos y lo ha mencionado el gobernador en el tema de bienestar, sí hemos sido una de las secretarías que este año no ha recibido un solo recorte, al contrario, nos han fortalecido y esto nos ha dado la oportunidad de y la verdad es un tema muy noble el tema de los comedores porque habría que reconocer que hay muchas personas de la tercera edad y estamos hablando de gente de arriba de los 70 años que ya viven solos y que de una u otra forma el que nosotros nos acerquemos a su domicilio no es solamente a dejar el alimento que ellos necesitan, es desayuno y comida, sino a darnos la oportunidad de platicar, aunque sea a distancia, 5 minutos, 10 minutos y generar un poco de distracción con ellos por la circunstancia que están viviendo, entonces creo que el día de hoy... ¡Gracias! ¡Gracias!